Diversas entidades públicas suman a la lucha de prevención contra un posible fenómeno del niño. La conformación de la Plataforma Regional de Defensa Civil contribuirá a la región en sensibilizar y poner manos a la obra contra posibles desastres naturales. La Plataforma Regional de Defensa Civil Cajamarca y el grupo de trabajo que me honro en presidir, a los cuales represento, tiene la gran responsabilidad, conforme a ley, de incorporar los procesos de gestión de desarrollo en el ámbito de nuestra competencia política administrativa, obviamente con el apoyo de las entidades públicas y privadas. El gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, encabeza esta plataforma, a donde se suman diversos funcionarios estatales. Todavía tenemos la contemplación natural, pero de todas maneras estamos ajustando todo cuanto sea necesario para que cuando estas cosas se den ya no nos encuentren desprevenidos. Todas las instituciones públicas, según la norma, están convocadas a sumar esfuerzos, principalmente para socorrer, en este caso, de estos eventos extraordinarios que se presentan en temas naturales, y más ahora que está tan difundido, tan mediatizado, el tema del fenómeno del niño, que tiene diferentes características en diferentes partes del país. Como se recuerda, para nuestra región se pronosticaba gran incremento de lluvias que hasta el momento no se han notado. Sin embargo, las autoridades no descuidan de su trabajo. Recuerde que Defensa Civil estaría de todos.